Vamos a presentar un tema para enamorados Se llama Te Necesito Si tienes a tu pareja a un lado, dedícasela Vamos a la pista Vamos a la pista Eh... Si tienes a tu pareja a un lado, dedícasela Dile mano al По Stephen Empresión loca Siento de sufrir y de respirar En la llave Homaru dice Cedra Siento que me muero Chicos recreativos La Aica De Vida Stokwila La Lopichoro Siento que me muero Siento que me muero Así baila el descoco Tierra de Cumbia Dame las fuerzas Me haigado esa noche Hermosa La pequeña Bombón Bandamazo Dame las fuerzas Bomboncito Baviola La banda de Puebla El bala La tosa forever Lo nuevo de la música En México Que lo presenta César Juan Don Lucas Chunda Dos Vicentas La Quichela Familia Record Cero Rodríguez Todos los chicos Más Pierga Chica Liz Jessy Lilis La Guaca Chicos Andes Don Lucas San Miguel Don Lucas para los locos Publicidades Chino Negros Negros Toda la banda de Ciudad Nesa La Eleganza Sonidera D.V. Sonido Pachi Pachendey Ritmático Siento que me muero Siento que me muero Siento que me muero Siento que me muero Quiero que se termine La hermosa Soshi Toda mi vieja de Santa Bárbara A Bárbara De las Kiss Evelyn Agulco Represión loca Hoy vengo a ti Caeta De Oteba Cayo Su novia Viri San Diego Chicón Organización S.D.C. El sonido Garrocha Gérmenes Gérmenes Mi Dios Hombre débil Yo soy Débil soy Te necesito Así se llama Con amor Letting Brothers A lo hizo amor Gabriela Luce cuando Marona presa Y dice Otro cachito Tus salgados Los popochos Popochito Perrón Apoyo Bevis Cuyos Pochomanía Solitario Lalito Adriana Geo Geído Flexius Vamos a bailar Y vamos a gozar Dalles Eso Chicos Crecison Verona Yes Activos C.C.D.C. Pandama Por M Esa noche Activos C.C.D.C. Timbalito Onda Luis Presa Luis Diseño Paleta Gaciada Diseño Paleta Siento Siento que Siento que Muero Todos los niños Panama Con Pica Bufones Lores China Negri Siento que Siento que Siento que Me Muero Juanito Roger Fish A A Leira De Ler A La Liliana La Yoyis Todas las Maldidas Escanalosas Organizaciones C.C.D.C. Samurai Congueras La Cumbia Pongu Galucha Alex Chino Superona Fresa Todos los Latin Brothers Hola Yes Carlos Serga Orlando Melín Toda la Fueza M Así Bailan Descoco Liliana Alan Pequeña Leida Belén Niña Sensación Panicomanía Llegaron Tus Aigados Desde Las Carancito Cari Su Amor Paquico Fábica Calote Pe Bala Infieles La Mana Sexy Loco Loco Chicos Killer A Los Chaggy Con Lo Nuevo De La Cumia Todos los Chicos Recreativos Enzai Anaí Quique Que Ya Dermia Organización J.C. La Niña Leti Ramses Manes Supercensor Juan